Música Bueno pues ahora para estas fiestas navideñas que mejor regalo que el DWT de Tadeo Jones porque va a gustar a todo el mundo a grandes y a pequeños y desearos que paséis unas fiestas muy bonitas rodeados de la gente que os quiere que eso es lo mejor que se puede hacer y es un beso muy grande Cuando estaba doblando el personaje me estaba dando cuenta de que estaba formando parte de algo grande y la verdad es que me hice muchísima ilusión porque cuando conocí a Enrique Gato que es el creador de Tadeo que lleva años y años trabajando en este personaje, en esta película me contó todo el esfuerzo todo el tiempo dedicado y realmente ver que algo que ha supuesto tanto trabajo para una persona y tanta ilusión sale bien y sale tan bien pues es emocionante y poder formar parte pues con un granito de arena quizá porque es un trabajo de tantísimos años que yo realmente apenas he hecho nada pero poder formar parte de todo eso es precioso Lo siguiente ya es continuar con Isabel en febrero empezamos a grabar la segunda temporada o sea que en enero ya empezaremos con ensayos y con pruebas va a ser un reto porque el personaje tiene que ir envejeciendo entonces vamos a tener que hacer muchas pruebas de maquillaje y ya a nivel actoral pues más cosas de movimientos y de actitud y de personaje pero bueno muy ilusionada con esto con muchas ganas de arrancar otra vez y estos son seis meses de trabajo que hoy en día poder decir que vamos a estar trabajando seis meses seguidos es una maravilla o sea que lo disfrutaré lo aprovecharé y después de eso pues lo que tenga que venir que venga La verdad es que esperábamos que fuera a triunfar pero no tanto nos ha sorprendido y estamos platónicos con este recibimiento que ha tenido y la cantidad de gente que realmente de todas las edades además que dice que le encanta la serie y que la sigue y ahora poder seguir con una segunda temporada cuando el arranque de la primera fue un poco extraño por tanto tiempo que estuvo parada y todo la verdad es que muy ilusionada muchísimo pues con mi familia disfrutarla mucho estar todos juntitos y ya está y pasarlo bien